WWC se complace en presentar Enfoya 2012. Regresa la tradición, sábado 7 de enero a las 8 y 35 en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal, Carlito Carabillán Cool se enfrenta a Kenny Dystra. En lucha callejera, The One and Only Mr. Ratings, Ray González se enfrenta a The Precious One, Gilbert. Por el Campeonato Mundial en Parejas, los fugitivos de la calle Linx y el Nietzsche se enfrentan a The Máximo Brothers en su debut en Puerto Rico. Otros super encuentros por confirmar. Además, la participación especial de Audit and Achievements, regalos para los primeros niños en llegar, firma de autógrafos y mucho, pero mucho más. Emporia 2012, regresa la tradición. Viernes 6 de enero, 8 y 35 Coliseo Salvador de Holtz, Playa de Ponce. Sábado 7, 8 y 35 Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y el domingo 8 de enero, 4 y 5, Buenas Tardes de Coliseo Luis Tedlias de Aguadilla. Más detalles en cualquier momento. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWC.PR en Twitter. ¡Te invitan! Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta de Euphoria 2012. Regresa la tradición. Bueno, y continuamos con las superestrellas de la lucha libre en este encuentro entre el Invader número 1 y The Precious One Gilbert, su amigo. Exactamente, tipo que está llevando la mejor parte en este encuentro, en este momento. Obviamente no se debe descuidar ante el señor Invader número 1, porque podría pasar cualquier cosa, no se debe desesperar. Pero, ¿qué está buscando? ¿Quién? ¿Invader? Pero señor Miregirbe con una silla. ¿Quién tiene la silla? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! Lo puso a sentar cabeza. Le ha dado... No se burlese, a usted le gusta esto, a usted se disfruta, se vive esto, ¿no? Voy a llorar. Increíble. El árbitro está molesto y le ha llamado la atención. Debería descalificarlo, debería hacerlo en este preciso momento, pero sabemos que el Invader quiere meterle las manos de frente a él. Ajá, sí, luego es el sillazo. Pero nada, tipo, Gilbert está imponente, quiere acabar en este encuentro con el Invader número 1, de la manera que sea. Bueno, ahora sí, de verdad. ¡Ay! Le ha cruzado el pecho con un golpe de derecha y vuelve a repetirlo. Tiene que evitar el deprecio de Juan Gilbert recibirle ese castigo de parte del Invader. Todo el mundo sabe que el hombre pega sólido y que un golpe bien dado en el área del pecho podría ser todo en este encuentro. Ahí están al toma y dame. Uno trata de entrar, no se lo permite, el otro trata de hacer lo propio, pero el árbitro tiene que interrumpir el conteo. Entonces, pues, hay que iniciarlo nuevamente. Exactamente, tipo, sigue fuera del cuadrilátero. Vemos ahí con el Invader, eso es una patada bastante baja, entiendo yo. Y el árbitro no se dio cuenta. No, yo no lo vi bajo, no cree cosas en la mente de la gente, Wizard. Y la gente que no tiene mucha. Pero nada, vamos a ver ahora. ¡Qué ofenda! ¡Ay, tremenda la patada! Eso sí, una patada extremadamente baja, ¿lo vio? Sí, me imagino, de parte de Precious Juan Gilbert, entre los dos luchadores del cuadrilátero, el árbitro Ángel Fancho, muy pendiente a la acción de este encuentro. Bueno, encuentro celebrado en el histórico Coliseo Rebeca Colbert de Cabo Rojo. ¿Y de qué manera están tratando? Pero ahí están al toma y dame. El primero que llega a la silla, el Invader busca la silla ahora. Sí, me imagino que quiere usar esa silla para atacar a Gilbert. ¿Pero quién trajo la silla, Wizard? Sí, no sé, el árbitro habrá sido. No, señor, diga eso. Usted vio cuando... Y el público vio cuando Gilbert la sacó debajo del cuadrilátero. Olvídate de eso. Nada, están batallando. ¿Y de qué manera? Llevando la mejor parte de Precious Juan Gilbert. Como dije anteriormente, no se puede confiar. Y tremenda back suplex muy bien aplicada de parte del Invader número uno hacia de Precious Juan Gilbert. Están ahora los dos prácticamente lastimados. Busca... Están tratando de llegar ambos a la silla. Exactamente, tipo. Vamos a ver quién llega primero. Obviamente eso es algo completamente ilegal. Pero nada, la silla está a dos sobre el cuadrilátero. La tienen ambos ahí. Están ahora... El árbitro muy pendiente a ver qué va a ocurrir. Y los dos están peleando por la silla. Exactamente, lo que no es igual no es ventaja. Y vamos a ver ahora. Ambos luchadores están un poco cansados. Pero todavía siguen en pie de lucha. Están en un tomeidad. Están ahora a derechazo limpio. Pero ninguno de los dos quiere soltar la silla. Están tratando de aguantarla. Y ahora está buscando... No, están peleando por la silla. Wizard todavía. Exactamente, qué dilema para el árbitro de Angel Fashion. Ambos luchadores tienen la silla. ¡Ay, a ver Durán! No me digan que no viste eso, tipo. Bueno... Eso fue un golpe bajo. Eso fue una marrullería, una pillería. De parte de este señor. Y utilizando la silla ahora para sacarlo de balance. Un sillazo que recibió. Y ahí ha quedado prácticamente nocaut. Por Dios, a ver Durán tú viste. Pero mire, las cuerdas lo ha salvado. Las cuerdas nuevamente por segunda ocasión en este encuentro han salvado al precioso Gilberto. Yo no me llevo con las personas antideportistas. Cuando Gilberto la usa, ¿no es lo mismo? No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de Gilberto ahora. Ambos luchadores aturdidos. Luego ese tackle que ambos chocaron de frente. El árbitro haciendo el conteo reglamentario. A ver quién se pone en pie primero. Ahí está el Invader poco a poco llegando a ese aire, ese oxígeno, ese segundo aire. Y está incorporándose también hacia lo propio el precioso Gilberto. También de tipo buscando recuperarse. Tremenda estamina, tremenda la resistencia. Se pone en pie Gilberto, pero el Invader lo sorprende con ese golpe. Hay tremendas las patadas voladoras que lo hacen caer a la lona. Ahí está llevando la peor parte ahora. Gilberto lo llena por el brazo, lo lleva a las cuerdas y a volar, pajarito. Tiene que recuperar ese aire, ese estamina de Precious One Gilberto. Porque si no, el Invader número uno podría llevarse la victoria. Está un tanto aturdido por los golpes y el castigo que ha recibido. Ambos luchadores llevan bastante tiempo en el cuadrilátero. Y están sumamente cansados, pero están en pie de guerra. Exactamente, un encuentro en progreso. Donde ya llevan bastante tiempo haciendo llaves contra llaves. Pero mire esto, esto es ilegal. ¿Qué? Está utilizando las cuerdas. ¿Qué cuerdas? Pero... ¿Ganó Gilberto? Mira, por todo el tren. Increíble, yo no puedo ni creer eso. Bueno, pues yo lo creo, le ganó. Ahí vemos cómo le levantó la mano. Enhorabuena de Precious One Gilberto. Haciendo lo suyo aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Señor, utilizó las cuerdas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que yo vi que... Mira cómo ha quedado el Invader. Está todavía que no lo puede creer. Fue derrotado y humillado en el medio cuadrilátero. Pero eso es lo que tiene que decir. Ganó de Precious One Gilberto. Fue ilegalmente. Punto y se acabó, tipo. Luego de la pausa, el Wizard analiza con más de lo que nos lleva al super evento Euphoria 2012. W.W. si se complace en presentar Euphoria 2012. Regresa la tradición. Sábado 7 de enero a las 8 y 35 en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal Carlito Carabillán Cool se enfrenta a Kenny Dystra. En lucha callejera, The One and Only Mr. Ratings Rey González se enfrenta a The Precious One Gilberto. Por el Campeonato Mundial en parejas, los fugitivos de la calle Linz y el Nietzsche se enfrentan a The Máximo Brothers en su debut en Puerto Rico. Otros super encuentros por confirmar. Además, la participación especial de Aumidan de Chipmans. Regalos para los primeros niños en llegar. Filma de autógrafos y mucho, pero mucho más. Esforia 2012. Regresa la tradición. Viernes 6 de enero, 8 y 35 Coliseo Salvador de Holtz, Playa de Ponce. Sábado 7, 8 y 35 Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y el domingo 8 de enero, 4 y 5 para la tarde Coliseo Luis Tedlias de Aguadilla. Más detalles en cualquier momento. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWCPR en Twitter. ¡Te invitan!